Padres de familia inconformes con una disposición del Distrito de Educación Latacunga se reunieron aquí en la escuelita básica Quisquis, que mantienen a sus hijos estudiando hasta la educación básica. De ahí ellos todos los años tenían este sistema de que pasan los estudiantes a formar parte ya del estudio en el técnico Barba Naranjo. Pero realmente se ha cambiado la disposición, puesto que la Dirección de Educación menciona que ya no existe cupos en dicha institución. Y nuevamente repito, en la unidad educativa Ramón Barba Naranjo, tienen apenas tres paralelos para el séptimo año. Entonces, si pasamos los tres paralelos y no hacíamos la apertura, entonces no podemos atender a todo el estudiantado. Ustedes saben que el encadenamiento se realiza a las unidades educativas o a las escuelas de educación básica. En primer lugar está la Club Rotario que se ha aperturado los tres paralelos y la Manuelita Sainz de Ashpacruz que tiene un paralelo. Entonces, queridos compañeros y compañeras, la unidad educativa Ramón Barba Naranjo apenas puede recibir siete paralelos como máximo y no puede recibir más por las condiciones, nuevamente repito, de infraestructura, pupitres y docentes. Entonces, ¿a dónde más hubiésemos enviado a los compañeros o a los estudiantes de la Escuela Quisquís? La unidad educativa Quisquís en el barrio San Juan, Cantón La Tacunga, oferta hasta el séptimo año de educación básica y a partir de octavo año los estudiantes pasan a la unidad educativa Ramón Barba Naranjo. Madres y padres de familia confiaron en este encadenamiento, pero recién en esta semana se les comunica que no va a ser posible que sus hijos formen parte de este proceso. Por ello su molestia y reclamo. Yo me siento indignada porque nosotros somos padres de familia que estudiamos aquí en esta institución y ahora los tenemos educando a nuestros niños. Entonces, para mí es un orgullo de haber estudiado aquí y ser trasladada al técnico. Cosa que ahora no se dio, o sea, no se dio y el malestar es más, ¿por qué? ¿Por qué no nos socializaron? ¿Por qué no nos dijeron? O sea, vienen, acaba el año y como muchos de los padres, especialmente yo, acaban en la escuelita el año que van saliendo, yo les compro los uniformes. Y ahora nos vienen también a decir que para qué nos hemos adelantado. Sí nos adelantamos porque quizás los últimos días que ya adentran a clases suben los precios. Entonces, para nosotros, imagínense, nos compramos los uniformes para mandarle a los niños porque siempre ha sido así. Y hoy que nos lleguen de la noche a mañana y decir, ¿saben qué? Los niños se van a la institución de Salach. Imagínense cómo nos cuesta mandarles a nuestros niños. Si el recorrido para trasladarse al centro de la Tacunga, actualmente nos cobran quizás unos 30 dólares. Y para mandar allá, ¿cómo vamos a trasladarles a nuestros niños? O sea, ese es nuestro malestar. ¿Y nosotros pedimos... ¿Qué universidad educativa querían mandarles a su colegio? A la Manuela Sáenz me dicen que está ubicada por Salache, algo así nos dicen. Imagínense de dónde les vamos a mandar a dónde. Entonces, nosotros pedimos a las autoridades que nos escuchen como pueblo que somos y no nos marginen porque también eso es marginarnos, decirnos de una. Ustedes salen de ahí del circuito y se van a otra institución. La opción que el distrito propone es que los estudiantes terminen sus estudios de octavo, noveno y décimo en otra unidad educativa lejana hasta que se construya la infraestructura propia en la escuela, que dicha construcción sería paulatinamente en el siguiente año octavo, en el siguiente noveno y en el tercer año décimo. ¿Cuál es la idea cuando el Máster Sopa les propone ampliar la oferta? Que ustedes del siguiente año, los que están en séptimo, vayan a octavo aquí mismo, donde se les ha dado una buena educación. Si hablamos de esto, luego sería el siguiente año noveno y al siguiente año décimo. ¿Para qué? Para que aquí terminen décimo y vayan a dónde. Al Ramón Barba Naranjo encadenado. Nuestros hijos no se merecen eso. Debía haber una socialización, como decía el señor que me antecedió la palabra, que hoy quiere hacer un estudio para abrir aquí, que culmina aquí el estudio básico. Eso debía haber planificado, yo que sé, tal vez un año o dos años atrás. Y no coger hoy, que ya se termina el año lectivo, y decir, señores, ustedes se van allá. Es algo improvisado. Exactamente, esta escuelita vive, esta institución noble vive, es gracias a que el encadenamiento es con el Ramón Barba Naranjo. En el momento que no haya ese encadenamiento, la escuela corre el riesgo de desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí la comunidad, los padres de familia son profesionales en la construcción, la mecánica, la pintura. Y la ilusión es de que sus hijos sigan esta profesión, este arte. En el momento de la madre de familia que tenemos algunos hijos, yo, mi hijo el mayor ya no le alcanza el uniforme. ¿Qué hace? O sea, mi hijo el menor es una economía para uno. En cambio, ¿ahora qué es? Un uniforme para otra escuela. La familia debe ser el modo, como usted dice, la seguridad, el tiempo, porque también tenemos que trabajar. Y si tenemos nuestra unidad educativa, que era el Ramón Barba Naranjo, como colegio para nuestros hijos, o sea, nos damos el poco de tiempo, o sea, para irles a dejar y les a retirar. Ustedes nos envían a una educativa, como dice, yo, ¿cómo vamos a hacer? O sea, lo que dice el señor director, nos están dando una muestra lenta. O sea, que para que haya un tiempo de aquí, yo ya voy pensando qué voy a hacer con mis hijos, a dónde colegio, a qué colegio le voy a invitar. Porque yo le estoy sincero en lo personal. Yo no voy a mandar a mis hijos, a mí me está vulnerando. Y yo no voy a mandar a mis hijos, yo no estoy vulnerando los derechos del estudiante, equivocado. Mi punto de vista, está vulnerando porque no piensa en el niño, en el estudiante, en el padre de familia. Solo ustedes tomaron su decisión, vieron sus estadísticas. Estamos con el compañero de la organización UNOCEA de la parroquia Eloy Alfaro, preocupado también por esta situación, nos ha convocado aquí. Siempre hemos tenido una vinculación directa. Salían del estudio primario, iban a la secundaria, al colegio técnico, llamó un barba naranjo directamente. Ahora ha venido la señorita directora de distrital a decirnos que no, no pueden mandarle, ya pierden esa vinculación, sino han querido mandar a diferentes escuelas, no solo a diferentes unidades educativas, no al colegio técnico. Entonces, eso fue la preocupación de los padres de familia y pues me han comunicado. Entonces, aquí estoy como presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas de El Alfaro, en el respaldo de los padres de familia que son de aquí, del barrio. Este establecimiento educativo, que los padres de familia no están de acuerdo, porque primero no han socializado, segundo que la inseguridad y tercero que no sabemos ni exactamente ni a qué unidad educativa van a mandar, no sabemos exactamente, no saben. Al finalizar la socialización, la directora distrital pidió que las inconformidades de la comunidad educativa se envíen por escrito al distrito y ellos tomarán una decisión. Esta situación, yo el día de hoy, a través del licenciado, me acabé de enterar. Todo esto que es un proceso que entiendo ya se vino ejecutando desde hace meses anteriores y que el día de ayer se puso en conocimiento. Denme unos días para ponernos al tanto con las áreas y podría darles una solución. Adjuntamos toda esa información, lo vamos a dar. Estoy plenamente seguro que la sensibilidad, la buena fe de la señora directora, nos va, vamos a tener muy buenos resultados. En compañía de toda la comunidad educativa, el presidente del barrio, Junta de Agua Potable, Organización UNOCEA y demás, realizará un informe para que se revea esta decisión y más bien se mantenga el encadenamiento de sus hijos e hijas hacia la unidad educativa Ramón Barba Naranjo.